No preocupes a tu cabecita, tu nuevo nombre puede ser el que quieras El nombre del protagonista de Madness Combat es Hank J. Wimbledon Hank es un asesino experimentado con grandes habilidades en combate cuerpo a cuerpo, armas de fuego y armas blancas Él se opuso contra el régimen y la tiranía del sheriff, el primer antagonista que tiene grandes armamentos, bases militares y un sinfín de soldados Y Hank decide mostrar su oposición matando a los soldados del sheriff y a los que se metan en su camino Como por ejemplo el sol, que con la vida ocupa de las máquinas de improbabilidad a la...